Me tocaba reservarme muchas de mis opiniones por el sitio en el que trabajaba. Entonces yo vivía en ese tirafloje y publicaba, no, no puedo publicar, puedes hacer, entonces borre, ya no trine eso, trine eso. Era bien complicado. Y pues claro, digamos que a raíz de ese cambio de trabajo, yo ya lo que pude hacer fue como desatarme con mis opiniones. Yo siempre igual desde chiquita he sido muy libre con eso. En el colegio me ganaba muchos problemas con los profesores también y con las monjas, porque cuando a mí algo no me gustaba, yo lo decía. Yo no era como con la autoridad de que decía, usted tiene toda la razón, así no la tuviera, yo nunca bajaba la cabeza. Entonces a nivel personal siempre he sido así, obviamente los trabajos a veces los restringen a uno, se vuelven como una especie de camisa de fuerza. Y cuando logré soltarme esa camisa de fuerza, pues pudieron conocer realmente a la Mónica libre, que siempre ha querido expresarse de manera abierta desde muy pequeñita. Y obviamente no le dijeron la razón de frente, pero pues después, cuando intentaron que yo volviera a un programa que iba a salir al aire, y a raíz de una llamada que recibí, me confirmaron que definitivamente esa era la razón, porque me preguntaron, bueno, y aquí están preocupados porque vas a moderar tus redes sociales, y yo dije no, ya lo hice una vez, dos veces no. Y con ese comentario me confirmó, ese comentario me confirmó que ese fue el motivo real de mí. ¿Se mandaron para la casa? Sí, era así de simple. No se le iban a volver a jugar otra vez con mis opiniones en Twitter, y yo no estaba dispuesta otra vez a moderarlos. Recibí amenazas y recibí un sufragio, y nunca nadie lo supo. ¿Nunca dijiste nada? No, otra vez. Entre otras cosas no dije nada porque en el canal en el que trabajaba, pues tampoco me apoyó. Fue tan la presión. ¿Qué canal era ese? Taracol Televisión. Ellos solamente les importaba que yo borrar los trinos, me hicieron cambiar además el nombre de mi cuenta de Twitter. Pero nunca me dijeron, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? No, entonces por allá apareció un retrino de alguien, de algo que yo había tuiteado hace tiempo. ¿Por qué volviste a tuitear eso aquí? Es tan escandalizado. Y fuera que yo venía con la presión de las amenazas del fin de semana y me salen con eso. Y yo decía, no puedo creerlo. Nunca supieron. Nunca supieron es porque nunca recibí apoyo y por el contrario lo que hicieron fue hacer censura.